Quiero hacer una maldad. Dime. Juanca, perdóname por esta. Pon el tiro amplio, por favor, yo quiero ver la reacción de ella. Ok. Prepararme. No, 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 es que es una maldad que yo pienso que... Para los que no saben, como yo soy una persona con problemas de obesidad, de toda la vida, pues puedo quizás entenderlo un poco. Para mí el embuste más grande que ustedes los médicos dicen... Ok. ¿Me están grabando? Sí, 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 está haciendo la verdad. Te quiero ver mi cara. El embuste más grande que dicen los médicos es, no esto es por tu salud. Ustedes saben que Osempic, por ejemplo, que fue la primera de estas que hace que rebaje sustancialmente, que Osempic se aprobó para la diabetes y cuando era para diabetes no hubo escasez, no había problema. En cuanto vieron que rebaja, ¡muchas, yo! Así que, o sea, ¿por qué el approach no lo hacemos como sabemos que la gente es? Planteo eso porque yo sé que tú me estás hablando, ¿verdad? De que no, cuando el nene se vaya. Pero si al nene tú le hablas de tú vas a rebajar con esto y te vas a ver bien, vas a lograr probablemente mejor resultado y le dices, no, vas a estar saludable. Porque nadie tiene un issue con que no estás saludable hasta que no estás saludable. La pregunta que todos los padres nos hacemos, tenemos la culpa nosotros de que nuestros hijos sean obesos, como en mi caso, que mi niña siempre ha tenido problemas de sobrepeso. Y esa pregunta me la ha hecho mi mamá. Cuando hicimos la entrevista con mi mamá de la dieta empieza el lunes, mami decía que la culpa era de ella. La tenemos, tenemos la culpa. La doctora endocrinóloga Sheila Pérez Colón está con nosotros, que es endocrinóloga pediátrica. Saludos, Sheila. Saludos, Jay. ¿Tenemos la culpa? No, no tienes la culpa. No me vas a sentir bien, dime la verdad, dime la verdad. La realidad es que esa misma pregunta, ¿verdad?, o ese mismo statement lo dicen los padres cuando van a la clínica a llevar al paciente que es pediátrico para evaluación de la obesidad. Pero la realidad es que nadie tiene la culpa. Ciertamente sí, obviamente durante los años de la infancia, ¿verdad?, que los niños viven en casa, ellos se van a, ellos dependen de los padres, de cómo los padres, ¿verdad?, que cogen para hacer la compra, si hacen ejercicio o no, que se cocinen en casa. Influyen mucho, pero de que tengamos la culpa, no podemos culpar a nadie. Ok. ¿De verdad no podemos culpar a nadie o es que no queremos aceptar nuestra responsabilidad de que debemos criar mejor a nuestros hijos? ¿Y tú tienes hijos? Yo tengo una niña de 12 años. 12 años, Dios la bendiga. Gracias. Y estoy, o sea, estoy seguro que cualquier cosa que pase, uno presumo que te pasa, ¿no?, que has tenido sentimiento de culpa alguna vez. Yo tengo sentimiento de culpa y a la misma vez, pues, estoy consciente y probablemente soy de las personas que más estudia el tema de la obesidad porque estoy haciendo este programa contigo, así que tú me estás educando, me he educado mucho con todas ustedes. ¿De verdad no tenemos la culpa? ¿De verdad, de verdad, de verdad no la tenemos? O sea, dime lo que es la verdad, no lo que suena bonito. Es que te voy a decir por qué, porque pienso que no tienen la culpa necesariamente. Una cosa es que sí el padre se pueda sentir que pudo haberlo hecho diferente, pudo haber sido un ejemplo, eso sí está. Pero de que el niño padezca de sobrepeso o obesidad depende de muchos factores. Esta condición es multifactorial. Por ejemplo, sí, pues, el sedentarismo, si en casa, por ejemplo, con los padres, nosotros no recomendamos o no hacemos ejercicio con los niños, sí, eso puede afectar de igual manera lo que comemos. Pero hay otros factores, por ejemplo, como son factores genéticos, como es la hora de sueño del niño, medicamentos, hay condiciones que tiene el niño que pueden crear que tenga sobrepeso o obesidad. Doctora, los otros días, una figura pública del país que es de esos que está muy fit, dijo que nosotros, especialmente el programa que nosotros hicimos, o sea, que yo hice, sobre el tema de la obesidad, dice que la responsabilidad de ser obeso es tuya, que es mía. Y, ¿por qué fue? Hicimos un programa con el psicólogo y con Milier, la doctora Milier Alvarado, endocrinóloga también, certificada en obesidad. Y ella, hablábamos de que no, de que no es mi culpa, de que hay unos factores que algunas personas lo reflejan, en el caso del programa, con hacer ejercicio, con estar fit, otras personas lo resolvemos con ir a comer. Otras personas lo resuelven con ir a algún tipo de consumo de alcohol, cigarrillos, drogas. Correcto, hay montones de formas. En mi caso, mi papá y los dos son personas bien fit. Papi es un tipo, si tú ves a mi papá, y obviamente no lo pusimos en el video, pero si ves a mi mamá, mi mamá es una persona vegetariana, de 40 años, vegetariana, papi es más estricto todavía en su dieta, hace pesas, etc. No lo quiero hacer sobre mí, pero hablando de mi caso, ¿por qué entonces yo sería obeso si mis padres no lo son? O sea, pues, por otro lado, mami sí me compraba los doritos y los cheetos y esas cosas. O sea, yo, a mi papi me daba dos pesos para la escuela, así hacía, qué sé yo, pasaba el trimmer o whatever, y él sabía que yo iba a comerme dos sándwiches, cinco semillitas y unos doritos. O sea, ellos sabían, ¿qué debemos hacer? Pregunta, en tu caso, ¿tus padres son fit ahora o siempre lo fueron? Siempre fueron personas delgadas, nunca fueron personas obesas o con problemas de sobrepeso. O sea, yo, papi nunca llegó a pesar más de 180 libras, mami nunca ha pesado más de 130 libras. So, siempre he sido personas de buena composición. Sí pienso que mi abuelo tenía esta mentalidad de, dale, el goblito quiere comida, dale comida. Y eso sí, o sea, eso, eso, mami no tenía esa mentalidad. Mami quería, o sea, mami estuvo varias veces a punto de ponerle, o sea, mami escondía la comida, mami la escondía. Lo que no fuera de nevera, lo escondía. Y varias veces dijo que iba a comprar una cadena para ponérselo a la nevera. Mira, te pregunto porque si los padres, por ejemplo, en caso de que un padre padezca de sobrepeso o obesidad, ya ese niño tiene el riesgo de padecer de obesidad. Si ambos padres padecen de la condición, el riesgo es más alto para los niños. En tu caso, no fue así, pudo haber sido muchos factores. Te preguntaba antes de comenzar la entrevista si podía ser un factor genético, si habíamos verificado los factores genéticos, porque a veces los padres son saludables, pero hay un cambio en el gene que predispone a que el niño coma más o que no se sacie al momento de comer. Cuando hablamos de términos o de la cultura, y sobre todo en Puerto Rico, los hispanos, pues sí, ciertamente en mi casa, mi abuela que la amo con toda mi vida, siempre recuerdo que era como que, tú sabes, si yo no estaba sobrepeso, era como que, ay, que flaca, no te ves bien, no estás saludable. Yo entiendo que en esos años pensábamos a lo mejor que mientras más peso tengamos, ¿verdad? En términos de peso, sí, de índice de masa corporal, a lo mejor más saludables estábamos. Así que tenemos que empezar por cambiar esa cultura, esa creencia que tenemos. También, Jay, pues muchos factores, como te digo, a lo mejor el estrés que tenía, esa era tu manera, a lo mejor en la escuela, no sé cómo te relacionaba con tus amigos, estrés. Mil razones, pero, ok, por si acaso, sobre el tema que dices, que creo que es importante que en el pasado tiempo, en efecto, la gente que estaba saludable, o sea, la gente de dinero era los que estaban gordos, o sea, porque los que tenían abundancia, la gente, o sea, porque, te digo esto, porque, perdóname, no quiero hacer un programa de tirarle a la persona que nos tiró, porque es que para eso no es este espacio, si algo yo quería no hacer era no decir eso. Así que por eso no lo menciono y no tengo ningún problema, Juanca es amigo de él, pero, y no dudo que es un buen tipo, pero me parece que es un problema de falta de educación, porque, por ejemplo, obviamente nuestros bisabuelos, porque parte de lo que decía es, ¿cómo que es genético? Porque si tus bisabuelos no eran gordos, pues, claro, nuestros bisabuelos no desarrollaron genéticamente la obesidad porque tenían que trabajar en el campo de seis de la mañana a siete de la noche cortando caña, no hay forma, no había, y no había suficiente comida, pero tú tienes una predisposición, ese es el asunto genético, ¿verdad? Claro, tienes una predisposición genética, que es que tienes riesgo a desarrollar la condición. Bueno, y eso, ¿quiénes lo desarrollan? Pues, obviamente, los que tengan acceso a la abundancia, y si no, pues, no lo desarrollas porque, aunque tiene una predisposición genética, pues, tu genética no se desarrolla si no puedes, o sea, si no tienes la herramienta que la desarrolla. Exacto, por ejemplo, igual que con diabetes tipo 2, si tus padres tienen diabetes tipo 2, el niño tiene riesgo a padecer de diabetes tipo 2, pero es lo que yo les digo, no necesariamente quiere decir que lo vayas a desarrollar, o si lo vas a desarrollar, lo podemos retrasar. Sabemos que tenemos ese riesgo, pero podemos evitar, ¿verdad?, acelerarlo, y por eso ahí viene lo del comer saludable, hacer ejercicio. So, hoy día, no sé si quieres que mencione cuán común es la obesidad, porque es algo que yo... No, eso íbamos, pero es que quería tener esta conversación de la predisposición genética, porque como estamos hablando de menores, parte del problema es que sí hay una cosa que se llama predisposición genética, lo que pasa es que no la desarrollamos en los tiempos de los años 20, los años 1800, porque no había abundancia de la sustancia para la cual tenemos predisposición genética a desarrollar la obesidad, o sea, esa cosa llamada comida, pues tú tienes que quemar 3,000 calorías, pues dar un número, para poder consumir 2,000 calorías, o sea, así que pues no se desarrollaba esa predisposición genética. Correcto, igual con el ejercicio, ¿verdad? Cuando hablamos en términos de comida, pero el ejercicio es igual. Años atrás, y yo me acuerdo en mi infancia, estábamos todo el tiempo afuera, corriendo patines, corriendo bicicletas, hoy día no tenemos eso, o sea, que ha ido cambiando a través de los años, y el sedentarismo es un factor que va a nutrir, si tenemos ese factor genético, que va a nutrir, a que nos desarrollemos la condición, y mucho más temprano. Dicho eso, el approach, el acercamiento al tema, debe ser un acercamiento de bendito, vamos a ayudarte, o hay que ponerle a tu parte, hay que poner disciplina, y ciertamente están estas herramientas, pero hay que poner disciplina, ¿cómo nos acercamos al tema? ¿Tú qué te dedicas todos los días a esto? Pues sí, es un tema difícil de abordar en la clínica, hay padres que ya llegan, por ejemplo, si son niños pequeños o adolescentes, ya llegan diciendo, mi niño está sobrepeso, quiero hacer algo, pero hay otros padres a lo mejor, que en alguna circunstancia me dicen, no me hables, mientras yo voy a empezar a hablar de la gráfica de crecimiento, y del índice de masa corporal, me hacen señas, me dejan de saber, no hablemos de esto ahora, una vez el niño o hasta el adolescente se vaya afuera, entonces hablamos, por lo menos en mi clínica, y hay guías para esto, y es hasta la responsabilidad del paciente, es algo que nos alarma, nos sorprende, pero sí, debemos de preguntar, ¿queremos abordar este tema ahora, o queremos abordarlo en otro momento? Pero siempre se discute en pediatría, igual que hacemos la medida de la altura, siempre pesamos al paciente, y lo ponemos en el índice de masa corporal. La verdad es que nadie va a cuidarte como tú a ti mismo, te toca a ti prevenir, no importa el sistema de salud universal, de planes médicos, single payer system, no importa que sea el Medicaid for all, Medicare for all, etcétera, todos esos sistemas podemos discutirlo, pero lo cierto es que te toca a ti cuidarte, nadie lo va a hacer por ti, pero es importante que también te unas a un plan que en efecto te cuida, como lo que hace MCS, porque tu salud merece lo mejor, si trabajas por tu cuenta, MCS personal tiene los planes y cubiertas para ti, tu familia y por si acaso, el que yo tengo, no lo digo por decir, de verdad es el plan médico que yo uso, con este mismo, la red de proveedores demanda 13,000 médicos, 70,000 proveedores en general de farmacias, laboratorios, acceso a diferentes beneficios, por ejemplo, tienen un servicio de salud que te incluye el que si tú vas a un gimnasio, te reembolsan hasta 30 dólares del costo de tu gimnasio, para que vayas al gimnasio, pero veas al gimnasio, no es para que te suscribas y después no vayas, como desgraciadamente hace el inmensador de la gente, así que tienes que ir y cuidarte tú a ti mismo, porque nadie va a cuidarte como tú, ni tu médico va a estar contigo cuando vayas a Piñones, ni tu plan médico va a estar contigo cuando vayas a Guabate, tócate y cuidarte, y moverte, ejercitarse, así que únete a la familia de MCS llamando al 787-945-1259, 945-1259 y oriéntate, para que seas parte de la gran familia de MCS, el mejor plan es el mío, es el que yo uso, MCS. Quiero hacer una maldad. Dime. Juanca, perdóname por esta, pon el tiro amplio, por favor, yo quiero ver la reacción de ella. Ok. Prepararme. No, 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 es que es una maldad que yo pienso que es, para los que no saben, como yo soy una persona con problemas de obesidad, de toda la vida, pues puedo quizás entenderlo un poco. Para mí el embuste más grande que ustedes los médicos dicen. Ok. ¿Me están grabando? Sí, 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 está haciendo grabar. Te quiero ver mi cara. El embuste más grande que dicen los médicos es, no esto es por tu salud, ustedes saben que Ocempic, por ejemplo, que fue la primera de estas que hace que rebaje sustancialmente, que Ocempic se aprobó para la diabetes, y cuando era para diabetes no hubo escasez, no había problema, en cuanto vieron que rebaja, ¡muchas años! Así que, o sea, ¿por qué el approach no lo hacemos como sabemos que la gente es? Planteo eso porque yo sé que tú me estás hablando, ¿verdad? De que uno cuando el nene se vaya, pero si al nene tú le hablas de tú vas a rebajar con esto y te vas a ver bien, vas a lograr probablemente mejor resultado, y le dices, no, vas a estar saludable, porque nadie tiene un issue con que no está saludable hasta que no está saludable. La gente no aprecia la salud hasta que no la tiene. Así que, y digo esto porque cuando, esa es la verdad, o sea, el mejor ejemplo fue ese para mí, o sea, Ocempic, el medicamento que sale al mercado, se me aglutide, cuando sale al mercado, no había problemas de escasez, hasta que se descubrió que la gente rebajaba cantidades considerables, y de repente, escasez en todo el mundo, wiped out. ¿Por qué no lo hablamos así? Hasta que no lo tenía que usar, lo usaba. Exacto. No, 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 si yo tengo gente que me dice, Jay, quiero rebajar estas cinco vidas para el traje de novia, o para la boda de... Ahí son los extremos, ¿verdad? En términos médicos. Yo como endocrinóloga pediátrica, yo siempre lo abordo, y si por ejemplo, tengo el caso de ese padre que me dice, no quiero hablar de esto frente al paciente, pues obviamente los respeto, pero es algo que le digo, en la próxima lo tenemos que hacer, y me gustaría no esperar. Pero sí, siempre lo discuto con respeto, porque hasta los niños se afectan. Niños de cinco o seis años, ellos que padecen de sobrepeso o obesidad, ellos lo saben. Ellos saben cómo se ven, ellos saben, en las escuelas desafortunadamente le hacen bullying, lo más probable, eso es algo que ellos saben. Yo entiendo que debemos empezar en casa, de normalizar, de entender, y los padres entender, que esto es una condición médica, como lo es cualquier otra condición médica, la hipertensión, la diabetes tipo 2, el hígado graso. Vinimos al doctor para verificar que estemos bien, es el doctor el que nos va a dejar saber, tenemos riesgo, o tenemos esta condición o no. De nosotros ignorarlo, y dejar que el niño, por ejemplo, cuando son adolescentes, vienen al pediatra cada año, lo más probable. O sea, que si en un año, vemos en la gráfica del índice de masa corporal, que no es una medida perfecta, porque no incluye la masa muscular, ni tampoco la etnicidad, pero vemos que, por ejemplo, cuando está del 85% al 94%, ya eso lo categorizamos como sobrepeso. Si es de 95% hacia arriba, el niño ya padece de obesidad. Si yo en mi clínica veo, que desde la primera visita estamos ahí, es algo que yo tengo que abordar, porque si esperábamos el otro año, que es lo que pasaba globalmente, haz ejercicio, come bien, vete, venían al otro año, y esa obesidad se convertía en una obesidad severa. Tanto así que el CDC, un año y medio alrededor atrás, tuvo que modificar, extender la gráfica de índice de masa corporal, porque tenemos una epidemia, y una obesidad severa en los casos pediátricos. So, personalmente, como endocrinóloga pediátrica, yo diría que no, que no debemos esperar, y es lo que yo hago en clínica, si lo tenemos, debemos de hablarlo respetuosamente con la familia, pero algo que abordar con el paciente, maybe tenemos que llevarnos a su nivel, un niño de cinco años, yo le voy a explicar diferente, un adolescente, pero padres y niños tienen que saber que estamos teniendo esa condición, y que tenemos que trabajarla y manejarla. Siento que me contestaste todo, menos por qué seguir insistiendo en el, o sea, ¿en el qué? En el esto es por tu salud, cuando, sí es por tu salud, pero vamos dejándote chiquilla, es para que te veas jeo, es para que te veas jeo, o sea, porque vamos a, yo sé, estoy mal, pueblo de Puerto Rico, estoy mal, estoy mal, estoy mal, pero la forma de vender el producto, hasta que tú no eres un cuarentón, yo diría que, cuando tú empiezas, cuando tú pasas ya de los 28, 30, entonces empiezas a decir, yo no voy a cambiar el mundo, ay, no voy a llegar a ser presidente de Estados Unidos, o sea, porque tú vas a ser gobernador a los 12 años, cuando tú eres chiquito, eres gordito, mira qué bonito, y cuando eres mayorcito, ya no eres bonito, o sea, mi punto es como que, para los niños, para la gente de cierta edad o menos, el decir que es por tu salud, yo creo, mi perspectiva, tú lo trabajas, que no funciona, porque realmente, en ese momento, tú piensas que los problemas de salud, son cosas de viejo, obviamente, hay niños y menores, que sí tienen problemas de salud, o sea, yo tengo una, te voy a dar un ejemplo, yo tengo una amiga, que es hermana de uno de mis, mejores amigos, tiene una bomba de insulina, tiene diabetes tipo 1, le mete a veces, y la hemos encontrado, en situaciones complicadas, porque se va, ya, by the way, los dolores son ridículos, ahora sí, pero tú voy a coger, ya no había médicos que trataran en Puerto Rico, y es así de delgada, o sea, pero se metía chocolates por la noche, a veces, y terminaba, o sea, bueno, tú sabes lo que pasa, ¿verdad? tú teniendo que ir a un lugar, no tengo que explicarte, se iba en shock, o sea, es así de grave, es así de fuerte, so, ¿cómo tú, cómo tú trabajas con la psiquis de esa persona, para que no se haga daño a sí misma, es lo que toma conciencia, de lo relevante que es la salud, pues yo presumo, que la única forma es hacerlo, por cómo te ve, si quieren ver el resultado completo, del capítulo que dura casi una hora, está en mi canal de Patreon, JFONCKPR, en Patreon, espero que lo vean, y que les guste, patreon.com diagonal JFONCKPR, patreon.com diagonal JFONCKPR, la dieta, empieza el lunes. ¡Gracias!